Esta gran televisión de 65 pulgadas lleva tecnología OLED. Vamos, que tiene de todo. El máximo detalle en cada movimiento. Cuidado, grandullón. La más amplia gama de colores con el mejor contraste. Y una imagen mucho más realista, con una calidad impecable. Hisense presenta la tecnología OLED. Como Romay, grande en todo.